Nuestra campaña es una campaña con causa, está dirigida a nuestras niñas, niños y adolescentes, porque estoy convencida que la seguridad comienza desde la niñez. Si procuramos que nuestros niños eviten ser violentados, abusados, maltratados, no solo le estamos apostando a la seguridad a futuro, sino que también al presente, porque donde hay un niño o una niña violentado, hay un adulto que es un violentador y si se atreve a maltratar a un niño o una niña, no me imagino lo que está haciendo hacia afuera. Entonces, hay que frenar de tajo la violencia hacia nuestras niñas y niños. Y en el tema educativo también hemos alzado mucho la voz para que las escuelas de tiempo completo continúen en Michoacán. Hubo en su momento apoyo del gobierno del estado, porque fue un programa que quitaron del gobierno federal. De 880 escuelas quedan más o menos 730, pero hay que seguir impulsando, gestionando, que haya más recursos para las escuelas de tiempo completo. Hace rato festejamos a las maestras y maestros en su día, tuve un evento con todos ellos. Y también otro tema que les preocupa son las becas Benito Juárez y las becas y el apoyo de la escuela es nuestra, que a veces las reglas de operación no son las ideales, porque quisieran más apoyo para sus escuelas y también para los niños.